Yo vine con mi atuendo del Team Dawn, cuando uno va a hablar con atletas, personas que hacen su mayor esfuerzo, uno como que se motiva y se mete en la ola también de privando de que en atleta. Miren, una noticia positiva de verdad, acá tenemos la representación que estará en los Juegos de Tokio, en Arterofilia, en Pesas. Está con nosotros aquí, también está su entrenador. Excusar al presidente, a nuestro amigo William Ozuna, porque ellos están involucrados en muchas cosas. Y llevar parte o esta selección de Pesas a los Juegos de Tokio, hay mucho sacrificio de por medio. Y él está envuelto en todo eso, para que a estos hombres y mujeres vayan de la mejor forma ya. Así que está con nosotros el entrenador Héctor Domínguez, que ha sido una pieza importante en el desempeño de estos jóvenes que están con nosotros, entrenador en jefe de la selección. También está Beatriz Pirón, está mi prima Crismer y Santana, somos Santana los dos. Está Verónica Saladín, pero también está Zacarías Bonat y Luis García. Estos muchachos, estas damas, han dado lo mejor de sí para representar nuevamente al país. Escuchemos, dándole las buenas tardes al entrenador Héctor Domínguez. ¿Cómo vamos? ¿Qué tienen que hacer los muchachos? ¿Cuál es el entrenamiento más cercano? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. ¿Puede retirarse la mascarilla? Sí, claro. Ahí ustedes están guardando distanciamiento. Adelante, adelante. Sí, ciertamente nosotros estamos entrenando bien fuerte para lo que son los Juegos Olímpicos. Esta es una etapa muy decisiva y muy importante, ya que nosotros, las aspiraciones de nosotros, es que nuestros atletas estén en una buena disposición de defender los puestos de la medalla. Nosotros estamos entrenando en el Parque del Este, pero ya a partir del próximo lunes, nosotros vamos a tener un campamento en Jarabacoa, donde vamos a estar alrededor de unos 45 días. para así, a partir de ahí, entonces nosotros ir a Tokio, ya salimos de ahí directamente para Tokio, a las competencias. Entrenador, explíquele al público por qué se toma Jarabacoa como punto de entrenamiento. Bueno, nosotros hemos tomado Jarabacoa porque nosotros abergamos la esperanza cuando iniciamos de que la altura podía hacernos muy favorable y ciertamente ha sido así. A partir de que nosotros comenzamos a entrenar en Jarabacoa, pues los resultados de nuestros atletas han ido mejorando cada vez más. Y es por eso que nosotros siempre tomamos esa decisión de cuando hay unos Juegos cerca, nosotros por lo menos 35 o 40 días, nosotros irnos allá a entrenar a nuestros atletas. Esto del COVID, indudablemente que ha jugado un papel negativo, tanto para los entrenadores, para los atletas, que muchos han visto estropear su calendario. El aspecto psicológico en este sentido, ¿cómo ustedes han manejado esa parte? Porque si un atleta va a una competencia y con esto del COVID, que el año 2020 prácticamente fue un año perdido, ¿cómo ustedes manejaron ese asunto? Bueno, nosotros estuvimos paralizados. Esto comenzó a apretarse, a apretar las cosas, precisamente que estábamos nosotros en Jarabacoa. Y tuvimos que salir de allá directamente para la casa, porque el evento que nos estábamos entrenando se suspendió, todo se cerró y estuvimos alrededor de unos tres meses en la casa, donde nosotros tuvimos que abrir un grupo y nosotros comunicarnos por internet. Y ahí nosotros mantuvimos contacto todo el tiempo con nuestros atletas, donde le poníamos algunos ejercicios, que improvisaban en la casa con diferentes objetos y utensilios para mantener la motivación y que no se perdiera ese deseo de trabajar. Y cuando nosotros comenzásemos de nuevo, pues que los atletas no estuviesen completamente desubicados. Y eso, pues nos dio resultado. Comenzamos poquito a poquito en el mes de junio, finales de junio. Y bueno, tuvimos que hablar mucho también con ellos, aconsejarles, porque esta pandemia ciertamente ha golpeado muy fuerte a la humanidad. Y ellos escucharon nuestro consejo y gracias a Dios, pues, nadie se nos ha contagiado hasta el momento. Y eso ha sido para nosotros un gran éxito. Excelente. Vamos a hacer, porque el tiempo es corto, pero por lo menos una ronda breve con cada uno de los atletas. Si pudiésemos iniciar con Verónica Saladín, aprovechando también, iniciar por las damas, cómo se siente, si está motivada para este nuevo compromiso de cara a los Juegos de Tokio. Buenas tardes, Verónica. Muy buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y en este momento me siento muy agradecida. Agradecida primero de Dios y después con el círculo que nos ha ayudado para esta preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Qué bien, 87 kilogramos levanta Verónica. Pirón está al lado de ella. Vamos a escuchar también en el caso de Pirón, que recientemente, madre, nuevamente felicitarla. Y es un caso, señores, que esta muchacha con todo su talento, yo no sé cómo es que ella lo hace. Madre, esposa, atleta, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como dijo mi compañera, agradecida con Dios por toda la oportunidad que me ha dado. Sí, soy madre. Recientemente tengo dos meses de haber dado a luz, a mi tercera bendición. Amén. Ahora nos estamos preparando con ir a Tokio, enfocada para hacer un buen trabajo allá. Y nada, es muy dinámico ser madre, atleta, esposa, estudiante, todo a la vez. Y nada, pa'lante y en Tokio hacer una buena marca. Bueno, también escuchar a mi prima Cris Mary Santana. Prima de cariño, bueno, vayan a pensar que somos familiares realmente, que tuvo una destacada actuación en el Panamericano que recién concluyó acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, nada, le doy muchas gracias a Dios porque nos has traído aquí. Y esperemos en Dios que hagamos buena participación ahora en Tokio, con el favor de Dios, que así sea. Y nada, traer la medalla. Qué bien. Zacarías Bonat también está con nosotros. Yo disfruto mucho viendo su, disfruté mucho en la pandemia, viendo cómo entrenaba, al igual que todos, en su hogar, ellos buscaban el espacio y lo hacían. Buenas tardes, Zacarías. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Me siento muy agradecido de que nos den el apoyo a un deporte que no es tan conocido y más en este trayecto hacia los Juegos Olímpicos. Para muchos de nosotros son los primeros Juegos Olímpicos que tendremos y seguimos enfocados en la meta y manteniéndose el sueño olímpico dentro del corazón. Qué bien. Luis García también está con nosotros, corazón de guerrero. Cada vez que sube ahí a representar al país, bienvenido. Muchísimas gracias. Además de agradecerle al programa, la invitación, también permítame agradecer a quienes, a las instituciones y demás que nos han ayudado a estar en esta posición. Por ejemplo, a clasificar, que es lo más importante ahora. Y que también nos han dado el apoyo para poder iniciar nuevamente una preparación en Jarabacoa. Bueno, de verdad que agradecemos su participación acá en el programa. Estamos bien positivos de que ustedes puedan lograr la meta. Ya el hecho de estar clasificados y no es una consolación, es un paso de avance interesante porque tantos países involucrados en una competencia mundial, los Juegos Olímpicos abarcan todo el planeta y que ustedes tengan esa oportunidad de representar a nuestro país es algo grandioso. Así que nuestro apoyo siempre como prensa deportiva, como medio de comunicación, para que todo marche bien y esperanzados de que ustedes puedan traer medallas a nuestro país. Entrenador Domínguez, ¿algunas palabras finales? Sí, claro, cómo no. Muchas gracias. Y claro, nosotros vamos a trabajar duro para que eso sea una realidad con el favor de Dios. Así será. Un fuerte abrazo al presidente de la Federación, William Osuna, que nuevamente disculpamos que no pudo estar presente porque el hombre está moviéndose por todos lados para que estos muchachos vayan bien resguardados a su compromiso. Y ya lo saben que estarán en Jarabacoa entrenando muchos días, pero una preparación ahí como punta de lanza para estar en los Juegos de Tokio.